¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. En este video te quiero mostrar 5 nuevas funciones ocultas de Windows 10 que probablemente no las conoces y que te pueden ser muy útiles en tu trabajo en el día a día. Si quieres saber cuáles son estas 5 nuevas funciones, te invito entonces a que mires este video hasta el final. La primera función que te quiero presentar se llama portapapeles vitaminados. Esta es una muy buena función que no se activa por defecto en Windows y el sistema tampoco hace un gran trabajo alertando de su existencia. Por lo tanto muchos ni siquiera saben que existe esta función. ¿Cómo lo activamos y para qué sirve? Bueno, primero veamos cómo lo activamos. Hay dos formas para hacerlo. La primera y una de las más sencillas es, vamos a la tecla Windows y a la vez oprimimos la tecla V, Windows más V. Cuando lo hacemos por primera vez, si no lo tenemos activado este portapapeles nos sale esta ventana que vemos acá, a mano derecha. Y en la parte de aquí abajo le vamos a decir activar. Esa es la primera opción como nosotros activamos el portapapeles vitaminado. Pero la segunda opción, también tenemos otra opción, y es que vamos aquí al buscador y aquí en el buscador le vamos a escribir portapapeles. Aquí ya lo encontramos, configuración del portapapeles. Entonces vamos aquí a la configuración del portapapeles. Y en esta parte dice historial del portapapeles. Normalmente aparece desactivado, lo vamos a activar. Le damos un clic aquí y con eso ya es suficiente. Cerramos esta ventana. Vamos a probarlo nuevamente con la tecla Windows y V. Dice que el portapapeles está vacío. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, guarda un historial de todas las cosas que tú has puesto, que has copiado en Windows. Y lo mantiene ahí a la mano para que lo puedas pegar con solamente usar un atajo del teclado. Vamos a hacer una prueba. Entonces para ello vamos a copiar digamos este texto. Le damos control C, normal. Y vamos a ver si ya lo puso en el portapapeles. Entonces nuevamente le damos la tecla Windows más V. Y aquí ya vemos que tiene lo que hemos copiado. Pero ahora si queremos copiar una imagen, entonces hacemos lo mismo. Abrimos esta imagen, la copiamos, le damos clic derecho, copiar imagen. Vamos a ver si la guardó. Entonces tecla Windows más V y aquí nos aparece la imagen que hemos copiado más el texto que copiamos anteriormente. Y así todo lo que vamos copiando él lo va guardando en este portapapeles. Y en el momento que deseemos más adelante lo podemos utilizar. Si digamos ya no necesitamos nada de lo que está aquí, pues sencillamente le decimos borrar todo. O si digamos que ya no necesitamos esta imagen, sencillamente le damos aquí en la X. Y con eso eliminamos solamente esa parte que hemos copiado. Vamos a borrar todo. Una segunda función que puede ser bastante interesante es la del sonido especial. Existe una forma muy simple de mejorar un poquito la calidad del sonido que escuchamos cuando utilizamos los auriculares en Windows 10. Y esta función es la de sonido especial o Windows Sonic. ¿Cómo se activa? Vamos aquí en la parte de abajo en la barra de tareas donde está el icono del sonido o los altavoces. Le damos clic derecho. Y aquí tú puedes ver que dice sonido especial. En este momento dice desactivado. Entonces vamos a decirle aquí en Windows Sonic para auriculares. De esa manera ya está activado el sonido especial. Y cuando querramos escuchar música o cualquier otro audio, él nos va a mejorar bastante el sonido. Tenemos otras funciones también para mejorar un poquito más todavía el sonido. Entonces vamos nuevamente aquí al icono del sonido. Como vemos ya está activado el sonido especial. Pero aquí tenemos dos opciones más. Una que dice doble y otra que dice DTS Sound. Entonces vamos a ver el primero. Vamos a abrir esta presentación. Y aquí ya tenemos muchas otras más opciones. Claro, esta ya es una opción paga que si tú deseas puedes probarlo gratis por 7 días. Y te va a habilitar muchas otras opciones que sin duda te va a mejorar el sonido. Especialmente para lo que es juegos y también para escuchar música. Si lo quieres hacer lo puedes probar. Y si deseas puedes adquirir esta función adicional para mejorar el sonido de Windows 10. Una tercera función que seguramente te va a gustar muchísimo y que está escondida en Windows 10 es el selector de emojis. Así es, con Windows podemos también incluir emojis en nuestros textos. Por ejemplo, vamos a abrir un documento de Word. Aquí ya lo tenemos, es un documento en blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer para activar este selector de emojis? Vamos a ir a nuestro buscador. Y aquí vamos a escribir emojis. Aquí nos dice configuración del panel de emojis. Le damos clic allí. Se nos abre esta ventana. Lo que tenemos que hacer es, aquí donde dice panel de emojis, esta opción tiene que estar activada. No cerrar el panel automáticamente tras escribir un emoji. Con eso es suficiente. Luego, en Word o en otra aplicación para escribir, ¿tú cómo lo activas? Nuevamente con la función o con la tecla de Windows más la tecla punto, nos aparece esta ventana de emojis. Aquí podemos escoger cualquiera de estos emojis que está aquí. Incluso podemos escribir y buscar cualquier emoji que nosotros deseamos. Por ejemplo, corazón. Otro ejemplo. Y escogemos el emoji que nosotros deseamos. Esto lo podemos utilizar en Word, al escribir un correo electrónico o en cualquier otra aplicación que estemos utilizando para escribir texto. Seguramente te va a gustar muchísimo porque lo podemos incluir en nuestras redacciones o en nuestros textos. Otra función bastante interesante y que muchos no sabemos que existe es un editor de videos integrado. Como ya sabemos muchos de nosotros, Windows Movie Maker ya no está disponible en muchas versiones de Windows. Pero lo que pocos saben es que Windows 10 aún tiene su propio editor de video y es bastante bueno, especialmente para novatos. Su nombre es Editor de Video. ¿Cómo hacemos para activarlo? Bueno, es muy sencillo. Vamos aquí nuevamente al buscador y aquí vamos a escribir Editor de Videos. Cuando escribimos Editor, entonces aquí nos aparece Editor de Videos. Simplemente damos clic allí y se nos empieza a abrir el editor de videos. Aquí está la pantalla de bienvenida. Lo que podemos hacer ya es un nuevo proyecto de video. Y aquí ya empezamos entonces a realizar nuestro video. Le damos a aceptar con el nombre que le deseemos. Podemos aquí añadir textos, fotografías, audios también. Muy parecido a Windows Movie Maker. Realmente es bastante interesante. Es básico, pero nos puede servir para lo que nosotros más necesitamos. La quinta y última herramienta escondida de Windows 10 que te quiero presentar en este video. Se llama Captura de Pantalla con la herramienta de recortes y la tecla de Imprimir Pantalla. Vamos a verlo cómo funciona. Vamos aquí al buscador y aquí vamos a poner Recorte y Anotación. Esta es la aplicación que normalmente no conocemos y que es bastante interesante. Le damos clic aquí. Se nos abre esta ventana que podemos ampliar. Y aquí le vamos a decir Nuevo. En este caso vamos a dejarlo así. Aquí le vamos a decir Nuevo. Le damos clic aquí en Nuevo. Él nos abre estas opciones. Entonces estas opciones es para nosotros escoger lo que deseamos recortar. Tenemos un recorte rectangular. Tenemos un recorte de forma libre. O tenemos un recorte de pantalla completa. Vamos a escoger esta primera opción. Y vamos a hacer este recorte de esta parte de la pantalla. Aquí entonces ya nos pone la parte que recortamos de la pantalla o la que nosotros deseemos. Y tenemos varias opciones que tú puedes ir probando. Por ejemplo, esta es una opción de lápiz. Entonces aquí podemos escribir las cosas que nosotros deseemos. Aquí tenemos una opción de bolígrafo. También podemos utilizarlo para escribir. Y una opción para resaltar. Y mantenemos aquí en la flechita hacia abajo. Entonces están los diferentes colores. Escogemos el color que deseamos. Y resaltamos el texto que nosotros deseemos. También está la opción de borrador. Con lo cual podemos borrar cualquier cosa que hayamos escrito anteriormente. Y podemos guardar entonces ya esta imagen con las modificaciones que hemos hecho. Y de esa manera podemos utilizarla en cualquier otra aplicación que nosotros deseemos. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video. Lo más importante es que les sea de mucha utilidad estas funciones que hemos comentado en este video. Más adelante en otro video mostraré otras funciones ocultas también de Windows 10. Por favor comparte este video con todos tus amigos y con todos tus contactos. Dale click en me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de Talento Informático. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.